Un hombre con la verdad y el disco más colorado Un hombre con la verdad y el disco más colorado Vámonos para mi tierra, vamos hasta la membrana Vámonos para mi tierra, vamos hasta la membrana Ouy, uy, mira la cabezza, mira cómo se me ocurra Ouy, uy, cuál es la loca, mira cómo abre la boca Ouy, uy, uy, qué trajo el palo, ouy, qué hacer su�붕 Ouy, uy, qué la55a, ouy, qué hacer su tribute Ouy, uy, qué sabe la Gabriella, ouy, qué hacer su Reverión ¡Venga! 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 ¡Aplausos! 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 Se me hace esquivando que me hizo ejercicio se me cansó rápido ¡Órale! Ahí quedó sabrosa de la quicierera, dice que quería hablar de iguana La iguana verde son sabrosas ¡Aplausos! ¿Se acuerdan de las iguanas verdes? Y más en salsa roja Salsa verde ¡Hasta hambre me voy a dar! ¡Bueno! ¡Vamos a cantar rápidamente compadre! ¡Ya no hay baile! O sea sorpresa porque el baile continúa hasta las 11 o 12 de la noche ¿Se acuerdan o no? ¡Soy un bárbaro! ¡Salud para Joaquín! ¡A ver si tú quiebras ese 12 de teléfono! ¡Ya llevas 5 teléfonos quebrados para andar tomando videos en la fuga! ¡Bueno! ¡Vamos a cerrar la pista! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a ponernos en la piel! ¡Vamos a gustar también! ¡Saluditos! 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 ¡Vamos! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!